¿Tú también has buscado los looks de los Beckham en Pinterest? ¿Y estás completamente obsesionado con ellos? ¡Hablemos de todo el salseo y el documental de los Beckham! ¡Dentro intro! Los miércoles, se va de rosa. ¡Hello! ¡Oli! ¡Feliz de que sea miércoles otra vez, el mejor día de la semana, con las mejores personas del mundo! Que entiendo que somos nosotras, claro. ¡Ya! ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy guapa, mira. Ya veo. Eres Victoria y yo soy Bex, Bex. ¡Bex! ¿Qué va a pasar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una cosa que lleva pasando como unas cuantas semanas, que la gente de golpe se ha vuelto a obsesionar con los Beckham. Sí. Siempre han estado ahí, pero de golpe han sacado un documental. Entonces, bueno. Ya, publicidad se llama. Sí, exacto. Funciona, te digo. Sí, funciona. No pensaba que íbamos a hablar nunca en este podcast de un futbolista. Yo tampoco. Y de fútbol, porque no tenemos ni idea. Yo ni pa' joler a idea. O sea, creo que nunca había visto tanto fútbol como en el documental. Rollo el tercer capítulo y decía, buf, que todos están no paran de chotar el balón. Yo le decía a Xavi en plan, que me gustó ver el documental, porque claro, como yo no veo nada de fútbol, para mí era todo nuevo. En plan, yo no sabía nada, nada. Sí. Era todo nuevo. ¿Cómo ha sido para ti ver el documental? O sea, ¿cómo lo has vivido? Me ha gustado. Sí. Es que yo tengo que decir que, bueno, otra vez repito esta frase, no soy gran fan de ver series, películas y cosas de estas. Y he vivido con mucha intensidad ver el documental porque cuando veo series o documentales me gusta mucho ver casos de éxito. ¿Sabes cómo lo han hecho? Sí, cómo lo han hecho para yo seguir sus pasos. Ella sí, chutando un balón. Pues tía, me emocionaba la grandeza que puede conseguir llegar a conseguir una sola persona. Es como que me hacía vibrar, ¿sabes? Decía, yo quiero producir eso. Claro, el ritmo del documental está muy bien hecho. Sí, es una superproducción. Siempre ponen delante los momentos chungos y luego automáticamente te venden el siguiente como si fuera un renacer de la de Fénix. Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho, la verdad. Yo lo único que diría, entiendo que el documental es de David, lo entiendo, pero me falta un poco más de la parte familiar, de la parte... A ver, es de él. Ya, pero él tiene su familia, también podría haber hablado de eso. Ya, es que ya no es como solo David Beckham, es que son los Beckham. Los Beckham. O sea, son historia como pareja y sí que salen mucho. Sí, sí que aparece como su historia con Victoria mucho, pero no sé. Sí, pero de cómo influenció al fútbol. Claro, exacto. Es que es un documental de fútbol, ¿eh? No querían gustarnos a nosotras, solo que hemos sido un daño colateral de puro éxito. Claro. ¿Sabes? Nada, pues eso es lo que opinan. ¿Cómo vamos un poco a poco a comentarlo? Venga, dale. O sea, se vienen spoilers, ¿eh? Sí. Así que podéis parar el capítulo, verlo y volver o escuchar nuestro podcast en vez de ver el... Porque os vamos a ahorrar lo del fútbol. También os digo, spoilers, cariños, esto pasó en el año 98. Bueno, vale, sí, ya. No pasa nada. Yo qué sé, vale, vale, vale. No pasa nada. No, y me he puesto cautelosa. Yo me apuntaba aquí como datos que me sorprendieron un poquito. Sí. Y que dicen mucho de por qué estamos hablando en un podcast de moda sobre David Beckham y sobre Victoria. Que es que él cuando empieza a hablar de sus inicios, de su relación con el dinero, porque claro, tú empiezas a ganar dinero... Siendo tan joven. Muy pronto. Y él súper abiertamente te dice en qué se gastaba sus sueldos. Sí, rollo, ganaba 45.000 dólares. Me gastaba esa tarde los 45.000 dólares en tala. ¿En coches? No, en relojes. Y ropa. En plan, bueno, relojes, zapatos, tal. Se lo gastaba todo en coches y en él. Yo haría lo mismo, la verdad. No, no, súper. O sea, no lo digo como algo malo. Lo digo como tal. Total. También me apunté que su primer contrato así con una marca, digamos, mainstream grande, fue con Adidas. Sí. Eso fue muy importante. Porque a mí me gusta mucho cómo se trata en el documental, que esto es lo que le hizo tan grande, que él no quería ser solo un futbolista porque al final es como la carrera de las modelos. Total. Es muy efímera. Y yo creo que esto se ha generalizado a muchos trabajos en el momento que vivimos. Porque yo estaba viendo el documental y pensaba, es que las noticias entonces duraban un montón. ¿Sabes? Y los curros dentro de lo cortos que eran duraban un montón. Rollo otros futbolistas que salen en el documental. Ya no se sabe incluso. No, y fueron futbolistas muchos años. Rollo Figo, hasta los 40 y pico, no sé quién, hasta los 40 y no sé cuántos. Ahora ya no, ahora es todo súper, súper efímero. Entonces, la visión que tenía él de quiero hacer algo más y meterse en la moda me parece tan inteligente. Muy listo, todo el rato. Muy heavy. Y en la época en que él decidía hacer eso estaba súper demonizado. O sea, no es como ahora. Ahora se da por hecho que cualquier futbolista es figura pública. Sí, completamente. Lo damos por hecho. Y que son marcas. Son marcas con patas ellos. En aquel momento tú eras futbolista como quien es gimnasta de rítmica. O sea... Como nicho. O sea, al que le gusta el fútbol los conoce y ya está, prensa de deporte y demás. Y tu profesión es esta, que es entrenar, entrenar, entrenar. Se ve que era el único de sus compañeros en el documental como muy claro que hacía estos tratos comerciales. Y cómo eso le perjudicaba dentro del equipo. Claro, porque al final el deporte es algo que tiene mucho esfuerzo, mucha devoción, lleva mucho tiempo. Y la industria de la moda realmente es otra. Otra vertiente que te consume. Entonces yo creo que todo el mundo pensaba que no podían coexistir. Porque claro, al ser el primero que lo estaba haciendo, yo creo que les daba como miedo que se le comiese uno de los dos torvillinos. Y que se le fuera la chola también. Sí. Y tía, que tan joven. No, no, muy fuerte. Es que tener tanta grandeza tan, tan joven... También te digo, es que con esa cara. Ya, era muy guapo. Que esto se ve claramente. Hay un momento donde él explica... Me como un dedo. Es bien. Donde él explica que él tenía un partido, no, un entrenamiento al día siguiente y la noche anterior había ido a una cena de trabajo con Victoria. Sí. Porque bueno, aparecían como pareja en un evento público. Sí. Y que en ese evento muchas veces tú entras y te dan como copas. Sí, nada más entrar. Para brindar y tal. Eso lo hemos hablado muchas veces. Sí, te dan... Al alcohol. Pero alcohol te dan nada más entrar. Sí. Y claro, que a él le hicieron una foto que salía con Victoria y esa noche su hijo se puso como muy malo, a 40 de fiebre y tal. Total, que se tuvo que quedar con su hijo y al día siguiente no pudo ir a entrenar. Todos los periódicos sacaban la foto de él con una copa de cava y ponían, Beckham no puede ir a entrenar porque ayer bebió alcohol. Sí. Y es como... Me interesa mucho este tema porque me he dado cuenta, ya que lo está sacando, que en ese momento teníamos una prensa, existía una prensa que era muy, muy destructiva y la cual tenía muchísimo más poder que actualmente. Porque al final ahora la información está muy democratizada y a través de tu móvil te puedes enterar de la parte de la noticia que quieras. Pero ahí los titulares se lo llevaban todo. A ver, hay doble filo aquí también, os digo. Sí, dime. Porque primero, eso es la prensa de British, que es The Sun, OK, Diary, todo esto que son súper despiadados, son amarillistas que te cagas. Por eso yo siento que es una prensa como muy mala. Pero a día de hoy siguen siendo así, ¿eh? Claro, entonces yo siento ahora que seguimos teniendo prensa muy mala que arrastra como estos ideales de lo que era la buena prensa de entonces, de antaño, ¿sabes? Sí, sí, eran lo puto peor. O sea, lo comento justo como para despojarnos de esa idea de confiar en titulares sensacionalistas, así que destruyen igual una figura tan... O sea, está bien informarse, pero siempre poner en conciencia nuestra opinión, nuestra forma de ver algo, ¿sabes? Claro. También es verdad que yo pienso, en aquella época la gente no tenía TikTok. Sí. El salseo a la gente le ha movido de siempre. Claro. A todo el mundo es un cotilla por naturaleza porque somos seres curiosos. Seres sociales somos. Sí, total. Entonces era como la vía de, ¿sabes? Sí. ¿Tú sabes que cotillear daños de vida? Ah, sí, mira. Sí. Viviremos 200. Dicen que es como que nuestro cerebro... Viviremos 200 años. 200 años. Sí, es como que nuestro cerebro segrega cierta sustancia, la cual no sé porque obviamente solo me dedico a la moda, y es bueno, ¿sabes? Será serotonina, no sé. Sí, algo. No tengo ni idea. Bien. Me parece bastante bestia lo de la prensa. Y luego también tocan mucho cómo se convierten en figuras pop, lo que estás justo comentando. Cómo eran los cantantes los súper famosos. Claro, en aquella época era Oasis, no me acuerdo cuáles eran los otros grupos que mencionaban en Inglaterra, tipo que eran las figuras. Sí. Y que en la prensa tú entrabas y estaban pues las novias de esta gente, no sé quién, no sé cuántos, bla, bla, bla. Y de golpe, que la prensa de deporte se colara en la prensa del corazón y de pop, es como... Es como... O sea, es lo que pasa ahora. Claro, nos interesa la vida de esta gente. Yo creo que se empezaron a plantear un poco. Sí. Ya. De tener pósters, aunque no te gustara el fútbol, de David Beckham en tu habitación. Sí. ¿Sabes? Eso es bastante heavy. Y también en relación al tema de cuando se empezó a hacer su vida privada tan famosa, cuando empezó a hacer contratos con las marcas y todo. Imaginaos lo heavy que fue el impacto a nivel social, que tengo como un fan story time, que David Beckham le pidieron que fuese imagen de Calvin Klein y consideraban que era demasiado famoso para ser imagen de Calvin Klein. ¿Por qué? Porque él era en Inglaterra muy, 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 muy famoso y claro, querían que... Bueno, les decían que podía ser imagen de Calvin Klein, menos allí. No es en Inglaterra. Claro, porque allí era tan famoso que consideraban que no había dinero en el mundo para pagar su trabajo. Y de hecho, nunca ha sido modelo de Calvin Klein. Ha hecho otras campañas de ropa interior que siempre que se te queda en la cabeza como Calvin Klein porque al final es la imagen... Porque lo asocias a la imagen. Claro, es la imagen perfecta de Calvin Klein, ¿sabes? Luego en 2015 fue Justin Bieber y a mí me daba mucho vibe de Beckham, ¿sabes? Bueno, es que Justin tuvo una época que la estética que seguía era muy así deportista, como rasuradito. Sí, total. Entonces, luego hizo campaña de Armani, un año después, o sea, en 2006 le ofrecieron lo de Calvin Klein, dijo que no, 2007 hizo lo de Armani, luego en 2015 hizo H&M Underwear. Muy heavy. O sea, imagínate lo famoso que era como para considerar que no hay dinero suficiente para pagarte. Qué fuerte. Fuck. No, no es como fuck. Sí. Qué fuerte, sí. Y nada, eso me apetecía contar esta historieta de que era muy, muy famoso. En plan, normalmente es al revés, como que a ti te dicen, no, ser imagen de Calvin Klein y es como, wow. Claro que sí, esto me va a ayudar un montón. El cuerpo escultórico, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, tengo que hacerlo. Ya, es que fue un absoluto fenómeno, pero es por lo que hablan en el documental. Juntarse un futbolista con una cantante. Ya, es que the best of both worlds. Sí, total. Porque, tía, sí que es verdad que a los futbolistas, o sea, a ver, es lo que digo, yo no estoy muy familiarizada con el fútbol, pero sí que se conoce que los casan, bueno, hacen que les inculcan muy rápido, pues que se casen, que tengan hijos y todas estas cosas para que su vida sea muy estable y no se desencarrilen del entrenar, las rutinas, que no salgan de fiesta, que no tengan excesos y... Entonces, claro, de repente estar con una cantante... Pocas veces sale bien esa fórmula, también te digo, pero bueno. Sí, ¿tú crees? Casi todos están casadísimos, desajudicísimos. Eso no quiere decir que no salgan de fiesta y que estén centradísimos. Ya, es que ahora ha cambiado... Yo lo pensaba mientras veía el documental, o sea, cuando estás viendo a los... Bueno, ahora ya son mayores, que eran del equipo por aquel entonces, todos hablan de que nunca habían salido de fiesta, nunca habían ido a un club... Ya. Tía, o ahora, de repente... Todos están en las zonas VIP de los clubes. Total. De todos. Sí. Ha cambiado mucho. Sí, porque ya es que se ha democratizado todo mucho. Estamos en la mierda. No pasa nada. No pasa nada. Vale, seguimos. ¿Qué pasa cuando conocía a Victoria? A la Spice Pija. Como dicen en el documental. Sí, que Marina me ha dicho antes, odio que la llamen la Spice Pija. Sí, lo odio. O sea, me parece injusto. Ya, en plan, pues suena bien, me dice. Sí, no, y que a él sí que le decían el nombre, tipo David Beckham y la Spice Pija. Ya, yo en el documental escuché por primera vez el apellido de ella, auténtico de ella. ¿Cuál era? I don't know her. Nada, bueno, eso que siempre dicen Bex and the Posh. David Beckham and the Posh. Y es como, mira, la Posh, tu madre, o sea, qué coña, o sea, no sé, es como, ella también es igual de famosa. Adams. Digo, era bastante... Ah, vale, Victoria Adams. Victoria Adams, vale. O sea, es importante. Perdón, sí. Nada, que es como, ella también es famosa, ¿vale? Ella era muy famosa. De hecho, cuando él tiene todo el problema del segundo capítulo, es que no sé si puedo Del mundial de fútbol. Sí, exacto, del mundial. Ella dice, cuando se vino con las Spice Girls, él estaba en un entorno seguro porque a nosotras nos protegían tanto. Claro. A nivel, éramos tan famosas que teníamos tanta seguridad que nadie se podía acercar a él. Total. ¿Sabes? En New York. Claro, yo creo que incluso ella era... Claro, eran muy famosos los dos, pero cada uno en un sitio. Claro, porque... En un entorno. Era en Londres, o sea, en Gran Bretaña. En Gran Bretaña. Ella es que era internacional en aquel momento porque, bueno, era un grupo conocido en todos lados por X temas, como por ejemplo, hay un momento que tú y yo lo hemos comentado antes, que aparece hasta Anna Wintour. Es que para mí fue heavy ese momento en el documental. Lo estaba viendo con mi madre y de repente me dice, mira, mira, mira. En plan, yo... Que las metió en la portada de Vogue. Y sencillamente dice, yo las puse porque mi hija estaba obsesionada con ellas. Tal cual. O sea, si una chiquilla tiene tanto fanatismo, están causando sensación. Total. Sí. Es que tuvieron mucho impacto a nivel estético, a nivel musical, a nivel todo, o sea... Porque fueron muy inteligentes y es también lo que dice ella, ¿no? Que ellas apostaban por un grupo de mujeres, pero donde cada una tenía su individualidad y su personalidad. Claro, entonces es como que representaron muchas mujeres. Claro, cada una... O sea, tipo, a mí me gusta el deporte, pues yo tenía mis pais. Yo soy súper pija, pues yo tenía mis pais. ¿Y cuáles son las otras? Porque las otras dos no las he tenido claro. La pelirroja, la Baby Spice y la pelirroja, ¿no? La pelirroja, no lo sé. Me he metido en un jaleo. Cada una tenía como su identidad y, por lo tanto, todas nos podíamos identificar en un estilo de vestir, en un estilo de vida, de actuar en el escenario, etc. Que esto es un poco como lo que explicabas tú en uno de los capítulos, de hace bastantes capítulos, de cómo en las series... Bueno, sí, en las Kardashian también y cómo en las series en general, antes siempre había como un protagonista y ahora son varias historias simultáneamente, como por ejemplo en Euphoria o casi todas las series. Son historias corales, es decir, donde no se focalizan en una historia sola, sino que buscan como el 360. Que todo el mundo diga como, ah, yo soy el protagonista aquí, lo que está pasando. Claro, pues esto estamos hablando del año 96, imagínate. ¿Mi año? ¡Ah, qué guay! Se adelantaron. Sí. Me gusta. Y luego, ¿qué opinamos de la estética? Porque creo que han sido muy inteligentes de sacar el documental justo en este momento. Sí que es verdad que siento que ya estamos arrastrando, bueno, estamos en los últimos coletazos del Y2K, ya no considero que sea tan tendencia, pero bastante inteligente también. No es tan tendencia, pero como ahora pasa una cosa, que es que las tendencias no se acaban de marchar del todo nunca, sino que quedan como reminiscencias y guiños dentro de looks. O sea, creo que, por ejemplo, un gran ejemplo de lo que está pasando es que veamos el último look viral de Julia Fox, que yo lo comenté en Instagram. Sí. Que tú la ves y llevaba un corsé donde salía Lady Diana, que es como lo más british, por excelencia. Sí, 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 sí. Un bolso con la bandera de Inglaterra, que es literalmente parte de la estética Spice Girl. Claro. Y luego llevaba como una cintura baja lo Y2K, pero dentro del core romántico y tal. Sí. Entonces yo creo que estamos haciendo como un collage de estéticas y que tenemos muy presente. No, yo creo que es en el momento que más movimientos estéticos de diferentes épocas coexisten. Convergen. Sí, porque antes era como todo el mundo rollo chaqueta de cuero, camiseta blanca, converse y toques rojos, ropa vaquera. O sea, ahora estamos en todo. Sí, completamente de acuerdo. Pero, ¿crees que esto va a volver a potenciar la tendencia de los 2000? Bueno, no la de los 2000. Es que es diferente. No es el mismo Y2K, porque yo creo que ahora lo que va a pegar no es el Y2K puro que hemos llevado hasta ahora, sino los looks que llevaban ellos como pareja en su vida, que son bastante modernets. De hecho, ella, como era, siempre ha sido muy minimal y ha sabido elegir muy bien las prendas. Sí, muy Donna Karan. Exacto. Dentro de que era Y2K, es su estilo. Sí. Y si te fijas ahora todo el mundo está compartiendo sus looks. Todo el mundo. Pero, tía, si yo tengo amigas que me han dicho como, me los he puesto de fondo de pantalla. O sea, la gente está como obses. A ver. Te lo juro, sí. Maybe tampoco es para tanto. No, no. Y las historias, todo el mundo compartiendo looks. O sea. Sí, sí. O sea, de hecho, yo tenía aquí apuntada en plan, las primeras fotos que se les ven juntos. Ya me parecen preciosas. O sea, son fotos todas de paparazzi. Sí. Pero parecen editoriales. Sí, las primeras fotos que salen, el primer día que se les ve juntos, ya los looks de los dos, dices como, guau, él lleva una camisa negra, él ya lleva un vestido negro como drapeado con un cinturón dorado. O sea, dices, guau. Es que no parecen como robados. No. Parecen fotos editoriales. Estaban, sí, eran fotos muy guays. También es como que ahora amamos tanto esta melancolía de las fotos analógicas, el grano, sí, se veía completamente diferente. Estamos idealizándolos. Sí, seguramente, obviamente, luego se ve, pero que, ah, y también tenía una historia muy divertida de cuando pasa esto, que empiezan todo el mundo a hacerles fotos, porque claro, son el momento, que los dos paparazzis que salían, que bueno. En el documental. Sí, que son Emon, Emon, no sé cómo se dice esto. Que son hermanos. Emon y Jason Clarke. Sí. James. James. Emon y James. Exacto. Emon y James Clarke. Emon y James. ¿Qué les pasa? O sea, si quieres contar lo que tú también has visto. No, cuéntalo, cuéntalo. Que de golpe dicen como que los paparazzis de deportes estaban especializados en deportes. Claro. Y de golpe, claro, les preguntaban, ¿qué lleva puesto Victoria? ¿Qué pantalón lleva David? Sí. Y era como, oh, fuck. Y tuvieron que aprender un montón de moda. ¿Tuvieron que aprender moda? Es como si nosotras ahora tuviésemos que haber aprendido, bueno, un poco hemos aprendido de fútbol para hacer este podcast. Yo sé lo que pasó en el Mundial. Claro. Girl. Yo también. Sí, es un poco eso. Como que se tuvieron que actualizar porque les empezó a importar lo que llevaban. O sea, eran iconos de verdad, no solo por su vida privada. Claro. Sino, me parece también muy guay el momento en el que David decide cambiarse de look y se rapa sus mechitas, que aquí es como, wow, y de repente todos los niños en el cole querían raparse el pelo y es como, han prohibido en los colegios raparse la cabeza y el niño, yo quiero llevar la cabeza rapada como David Beckham. Sí. Muy así. Sí, me parece muy guay, o sea, yo creo que conseguir a tener ese impacto y luego él siempre ha sido súper humilde, decía, yo no lo hacía por llamar la atención. Bueno, a ver. Claro, pero yo lo hice porque me apetecía. Pues tía, después de lo que le pasó, lo que siempre dicen, un cambio de look es un cambio de vida. Sí. Claro, yo me creo que después de lo que le pasó, de todo el odio y tal, quitarse esa imagen de niño, bueno, ahora os vais a cagar, estoy aquí porque lo sigo haciendo bien, no creo que fuese tanto para llamar la atención. No, pero él sí que sabía la repercusión que tendría. A ver, sí, obviamente lo lavan en el documental. Claro, muchísimo, también spoiler, es una imagen blanqueadísima. Hombre, claro, spoiler, el documental lo han pagado ellos, ¿sabes? Es suyo. Ser más, más guaposos, producido por ellos, hecho por ellos, dedicado a ellos y facturado por ellos. En plan, créditos, los becan. Claro, ya está, chao. De hecho, no sé si el que les graba es incluso amigo de la familia, porque está como ahí muy... Seguro. Sí. ¿Y cómo crees otras estéticas así que hayamos vivido actualmente que puede que vuelvan a tener auge con el tema del documental? Como, por ejemplo, el Block Core. Ah, bueno, sí, muchísimo. Pero este... Es re-fútbol... Claro, ya estaba un poco... Sí, ya estaba. Sí, va a entrar... ¿Tú crees que va a traer otras tendencias que ni sopesamos ahora mismo? Podría ser. Sí. En plan, por ejemplo, entre las chicas, el tema mini vestido estaba como súper enterrado y bajo... A no ser que fuera para X cosas. Igual la estética de Victoria en aquella época nos vuelve a traer los mini maldresses, estos súper tiny. Sí, como sin excesos. Y luego también yo he visto mucha presencia de ropa deportiva, marca deportiva, como si... Es típico lo que parece que vas a bajar al perro súper desarreglado, pero eres como guau, vas... Pero como eres guapísimo. Exacto. Claro. Total. Sí, yo creo que eso va a ser próxima tendencia. Y no te llamó mucho la atención, bueno, a mí me encantaba que es como... Estás casada con un futbolista. Sí. Probablemente te acabe gustando de alguna manera el fútbol o... No. Incorpores algo en tu estética, tipo yo qué sé, nunca jamás he visto a Victoria con una camiseta de gorp core. O sea, con un rollo así más gorp o más... Pero tía, ser fiel ella... Es que si no te gusta el fútbol, no te gusta el fútbol. Te puede gustar él y no gustarte el fútbol. Que a mí me pasaría lo mismo, ¿eh? O sea, no creo a ti que te guste mucho lo que hace tu pareja. Un poco, sí. Sí, o sea, lo aprecias, lo disfrutas, incluso si vas a hacerlo con tu pareja lo pasas muy bien, pero... Pero a mí me flipaba ella diciendo así toda seria. No me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol. Ya. Yo iba porque era él. No me gusta el fútbol, repito. Y era como... Ole tú, todo, todo. Me parece muy bien, o sea, sí. Me habría gustado verlos más en Dinámicas Juntos de Mayores. Esa que le decía. Sí, solo el momento en el que di la verdad, Victoria, ¿con qué coche iba tu padre? ¿Con qué coche iba tu padre? ¿Sabes? En plan... Pero no se les ha visto juntos como... Ya, eso sí que hubiese dado titulares. Sí, claro. Sobre todo el momento cuernos en España. Ya, como que no se dice, pero... Queda ahí, ¿eh? Sí. Pero me parecía bastante como que lo saquen en el documental. Sí, como un mal momento, tal. Hombre, es que lo tenían que meter porque era lo que todo el mundo... Al menos confesó que ella no había dicho que España olía a ajo. Ya, gracias, Victoria. Gracias, Vic. Sí. Apreciados. Sí, eso... Bueno, volviendo un poco a la moda, que nos estamos yendo a iconos. Sí, han puesto antes una portada aquí que ha salido de Time Out. Sí. Que es con David Beckham en esta época que justo tú decías que se había rapado, que estaba como en un súper buen momento y tal. Que salía así como en la portada, todo en blanco, y ponía Resurrection. Res, sí. Yo vi esa portada de Time Out y dije, ¿cómo de arriba se vinieron con esa portada? Pero a mí me parece maravilloso porque estaba completamente vetado y cancelado. Claro, pero es como el renacer, ¿no? Sí, al final piensa que es otra vez lo mismo, el poder de la prensa. Total, y yo tengo aquí apuntado Reputation, que para mí es como el momento Taylor Swift en que volvió a renacer de sus cenizas. Es que esto es buenísimo. O sea, con todos los rosarios, menudo chiquete. Reputation no lo inventó Taylor, lo inventó David Beckham. The Resurrection of David Beckham. Sí, es total. Que es, que flipo que pone abajo, plus, rollo, por si te interesa. John Travolta, by the way. John Travolta, by the way. ¿Sabes? En plan, ¿a quién le importa John Travolta? Sí. Me parece, me parece, bueno, ya sabéis que yo como amo la comunicación y es mi trabajo, me ha gustado mucho ver el papel de la prensa en todo el proceso de las figuras públicas y del poder que tiene la comunicación. A mí me ha parecido eso muy guay. Por favor, ¿podemos hablar de la boda? ¿De? De la boda. Me quedé horrorizada. No te lo esperabas nada. Vale, es que a mí me ha rayado bastante del documental de los Beckham que en el momento boda solo salen los vestidos morados y todo el mundo se ha pensado que el vestido de boda era el vestido morado. No, no, no. Y no es verdad. Ese es el vestido que llevó Victoria en la fiesta, pero realmente... Bueno, que llevaron los dos. Bueno, sí, exacto, que llevaron los dos, que ahora lo comentamos. Realmente ellos hicieron una ceremonia que los dos iban vestidos de blanco. Ella llevaba un vestido increíble de Vera Wang. De princesa total, ¿eh? Sí, que tengo que decir que es de las pocas parejas que se ha casado con Vera Wang y siguen juntos, porque ya contamos aquí en capítulos anteriores la maldición de los vestidos de Vera Wang. Y eso, como anécdota guay, es que... Bueno, anécdota guay, ya sabes, fricadas de estas que me gustan a mí. El corsé, lo llamaban el corsé transatlántico porque viajó tantas veces para que ella se lo probase que le ponían ese mote. Y estaba completamente hecho de metal por dentro. Oh, wow. Y le reducía hasta 18 centímetros de cintura. ¿Tú sabes? La comida le entraba y tal y como le entraba le salía. ¿Tú sabes? 18 centímetros en diámetro. En diámetro de cintura. Bueno, de hecho, si veis la foto que he puesto aquí... Qué horror, qué abonía. O sea, se ve que no es una figura muy natural ni muy cómoda. De hecho, me recuerda al de Carrie un poco, que también era de Vera. Sí, 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 sí. No, 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 no. El de... Y este, bueno, bueno. El de Carrie no era de Vera. Ahí, de... De Vivian Westwood. Sí, era muy ese rollo, sí. Sí, sí, es que se ve... Vera Wang no es experta en hacer corsés y el corsé también viajaba mucho porque lo hizo un experto que era Mr. Pearl, que se encargaba... Te has inventado ese nombre. No, no, Mr. Pearl, de Perla, se encargaba, tan malo pronunciado, se encargaba de hacer el corsé. Entonces, ese vestido viajó un montón entre Nueva York, Londres, o sea, lo tenían por todos los sitios. Si fueran 2023 estaría cancelado por emisiones de CO2. Eso es justo lo que pensaba yo. Y luego otra anécdota del documental buenísima es que ahora tenemos canceladísima a Kylie Jenner y a las Kardashian por las anécdotas, bueno, por sus viajes en jets privados. Y de repente Victoria diciendo, David era capaz de pillar siete minutos un jet privado para venir a verme. No, era capaz de pillar un jet privado para venir a verme solo siete minutos. Anda, tu... Lo pensé, te lo juro que lo pensé, en plan, uy, polémica esta frase. Sí, totalmente. Bueno, es que no son los mismos tiempos. Otro de los temas que se habla también es que en ese momento no se hablaba de salud mental. No, de nada. ¿Sabes? Me rollo... Ahora yo creo que no se acribillaría así a alguien por un suceso tan... ¿Sabes? Pero bueno, la boda. La boda, la boda, por favor. ¿Qué opinamos del vestido morado? ¿La temática qué era? ¿Alice en el País de las Maravillas y el sombrerero loco? Era horrible. Muy despasto. Estos vestidos morados. A ver, ellos también miran las fotos y lo dicen. Dicen en qué momento se nos ocurrió esto. Sí, David dice como, no sé por qué llevé ese vestido, pero confié en Victoria. Bueno, y como que se lo pasaron bien. Sí, se lo... Madre mía, menos mal que se lo pasaron bien. Porque si no... Es que qué heavy. Y también flipo como... Me gustó que los invitados tuviesen que ir todos de blanco y de negro y que dijesen a los comentaristas como, qué aburrido. No, perdona, porque... Me parece súper hit. Totalmente en contra del dress code de una boda. Claro. No puedes ir ni de blanco ni de negro. Claro, es que me parece maravilloso. O sea, no sé, me parece muy guay. ¿Cómo fue la cobertura de la boda? Que lo tenemos aquí. La cobertura fue nula porque se encerraron en un pedazo de Castillo Chalet. Sí. Entonces, todo el mundo se agolpó a las afueras del castillo, que es una barbaridad la de gente que había ahí fuera. En plan, parecía una boda real. Sí. Literalmente. No, no, que tuvo más espectadores que la boda real. O sea, muy heavy. Y los únicos medios que entraron fueron los de OK, bueno, Exclamación, que es la revista británica. Sí. Y cobraron un millón. Hola. Es muy heavy. Que en aquella época era bastante pasta. Mucho dinero. Muchísimo dinero. Que te soplen un millón. Por hacer unas fotos, ¿eh? Por hacer unas fotos. Porque ni siquiera podían hacer fotos de todo. Era del recinto, del traje de los novios durante la boda y del traje de la poste. O sea, cuatro fotos. Es que, nena, nena, si te casas, te casas. Me caso, me caso, ¿sabes? Que me caso. Que me caso. Total. O sea, me parece una absoluta locura. Que hablando de bodas, así un poco... Podemos cerrar con el tema de las bodas, ¿no? Venga, si quieres. Entonces, hace poco tuvimos otra boda, Beckham. ¿Qué, cómo fue? Polemic también, polemic. Cuenta, cuenta, cosillas así. A ver, últimamente, otra cosa que está haciendo muy mal la prensa, que yo siempre me posiciono con estas cosas, es intentar enfrentar constantemente las figuras públicas de Nicola Peltz y de Victoria Beckham. Sí, gracias, Marina. O sea, parece que ya se les han acabado las historias de los cuernos y como ya no funcionan, pues ahora van a por las mujeres de la familia, que eso es súper machista. Por favor, que acabe la prensa basura. Sí. O sea, la prensa basura tiene que desaparecer. O sea, a mí me gusta mucho el cotilleo, pero cuéntame cosas que son verdad. Sí, exacto. Pero esto claramente no es verdad, porque ellas además se han dedicado constantemente a hacer publicaciones juntas, demostrando que se llevan bien. Es que no es tan difícil de entender. Sí. De hecho, Nicola muchas veces ha hablado de Victoria Beckham y ha hecho posts diciendo que, bueno, es todo un referente para ella, porque todo lo que está pasando ella ahora como figura pública, a Victoria ya le ha pasado y aprende muchísimo de ella. Sí. Pero la polémica empezó con la boda de su hijo Brooklyn, que se casaba con Nicola Peltz, una heredera multimillonaria de Estados Unidos. Sí. Un poco el mismo level, ¿eh? Sí, bueno, ahí están. Por favor, Victoria, en esa foto parece que tenga 17 años. Es muy heavy. Hostia, sí parece más pequeña que Nicola. No, no, es que es muy heavy. Ella, tengo que decir que obviamente está operada, está retocadísima. Está guapísima. Pero es igual. Es igual. O sea, yo la veo igual. Bueno, y David también está guapísima. A mí me encanta, me parece guapísima. Están los dos tremendos. Sí, bueno, ¿y qué? Nada, que durante su boda, bueno, esto seguramente tú también lo viste mucho en prensa de moda, Nicola no llevó un vestido de novia de Victoria Beckham. O sea, tuvo que optar por otra marca. Entonces como que la prensa ahí empezó a decir, ¿por qué no llevas un vestido de tu suegra? Deberías llevar un vestido de la serie. O sea, ni Victoria Beckham lleva un vestido de Victoria Beckham. Aquí la veis, va vestida de Pierpaolo Picchioli. Igual, yo creo que eso también fue a posteriori. En plan, yo creo, por lo que ellas han contado, Nicola... Estabaron tan bien, qué pesadilla, que se iba de plateado y el blanco y el no sé qué. Va guapísima. Ay, pesado. Parece metal líquido. Sí. Me encanta. ¿Qué decías? Nicola le encargó el vestido a Victoria Beckham. ¿Qué pasa? El atelier de Victoria Beckham tiene la capacidad que tiene, no es un atelier como el de Chanel o como el de Dior. Sí, vale. Entonces, ella se dio cuenta que por timings y porque el atelier estaba en Londres y ella se casaba en Estados Unidos, no daban los tiempos a hacer el vestido, probárselo. Claro, es que Victoria ya tenía la experiencia de su vestido transatlántico, no le quería desear eso. Exacto. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que por timings iba a ser un quilombo, decidió que no, que ella llevaba un vestido, pues que se pudiera probar, que se pudiera hacer con los timings bien y no se lo hizo con Victoria. Sí. Entonces, como en un primer momento sí lo va a llevar de ella y luego no, yo creo que Victoria también tomó la decisión de no llevar un vestido de su firma para que no acribillaran a su nuera, ¿sabes? Sí, puede ser que sí. ¿Y qué te parecía el vestido de novia? Muy clásico. ¿Te gustó? A mí lo que más me gustó es que, por favor, una novia con las medusas de Versace. Sí. Con las plataformas, me encanta. Eso es verdad, pero porque es bajita y dicen, ¿eh? Me encanta. ¿Qué? Dicen que Nicola no es muy alta. Me la imaginaba como Kendall Jenner. Que, por cierto, me han dicho que Kendall Jenner tampoco es tan alta en persona. Y digo, ¿qué? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Lola Lolita? No, una persona. Bueno, no, Lola Lolita no. Otra persona que la ha fotografiado, amigo mío. Ah, ya sé quién. ¿Estaba a la 080 el otro día? Eh, no. Ah. No cuento secretos. Pues eso. Y que no sé. Yo me la he imaginado altísima. No lo sé, no la conozco, ojalá. No, no, pero parecía muy alta. Pero bueno, con las medusas, cualquier persona es alta. Ahí parece un churro. Claro, pero está al lado de su padre, que es mayor. ¿Cómo de alto debe ser su padre? A la edad de los 80 años. ¿Es de mayor muy alta? No sé yo. No sé yo. Y cobertura de Vogue. O sea, ¿tú crees que se acercaría la cuantía de lo que le pagaron a Brooklyn y a Nicola por la cobertura en Vogue a la de Victoria y David? Pero vamos a hacer aquí una rifa. O sea, me parece como algo muy interesante. Yo creo que no. Obviamente, ahora chutas una piedra y te sale alguien famoso, ¿vale? O sea, no nos vamos a engañar. Sí. Y bueno, también creo que en Nicola... Entonces, hay que repartir el presupuesto. El caso. No sé cuánto cobraron, pero que no les hace falta. Se estima que la boda costó 3.5 millones de euros. ¿Billones o millones? Millones. 3.5 millones la boda. ¿Cuánto te puede costar venderle a un medio las imágenes? Sí. Ya. Muchísima pasta. Bueno, hablamos de mucho dinero, que no tenemos ni idea, pero esperamos verlo algún día. Este silencio es porque no sé qué decir. Nunca he visto tanto. Sí, yo tampoco sé qué decir, la verdad. O sea, bueno. Con esto yo creo que solo nos falta... Ah, bueno. Otra cosita solo. Solo otra cosita para cerrar. Sí, claro. El broche de oro. Nicola fue al desfile de París de Victoria Beckham en el que se levantó Ana Wintour. Sí. Estaba ella para apoyarla y tal y cual. Y que sepáis que Nicola y Harper Seven, que es la hermana pequeña de los Beckham, llevan un tatuaje a juego. ¿Ah, sí? Creo que sí. ¡Qué monas! Es muy cute. Entonces, dejad de decir que se llevan mal. ¡Ay, qué monas! Me ha encantado esta historia para cerrar. Muy bonita. Prolifemos el amor. Que prolifere el amor. Mejor, ¿no? Uy, 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 uy. Cierro yo, venga. Voy haciendo agradecimientos mientras Paula va muriéndose. Proliferemos el amor. Ya está. Nuestro agradecimiento es, en primer lugar, para Aleix. Aplausos, aplausos. Es que yo me estoy agradeciendo la vida. Para, que es nuestro técnico, a Cris, que es nuestra productora, a BTN Radio Hub, que es el espacio en el que grabamos nuestros podcasts, a Paula por estar aquí hoy, a Código Nuevo, a Marina, a Código Nuevo por producirnos el podcast. ¡Yeah! Y, ¿dónde nos pueden ver, Paula? Cada dos miércoles, en YouTube y en Spotify y todos los días a través de redes sociales. Y los miércoles, acuérdense, ¡se va de rosa! ¡Uh! Los miércoles, se va de rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.